cuatro cuatro millones y medio de votos de bajar de un millón quinientos mil de de vargas llenas y los trescientos y pico de la calle cuatrocientos siete mil de vargas llenas y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil estamos hablando de cuántos votos hay en total estamos hablando de seis millones de otros millones de votos o sea si es el miti miti ya está cantado quién va a ganar pero no necesariamente miti miti y sumen el voto en blanco y la tendencia de muchos aquí a votar en la de la calle y los votos de los que no votar los tres le dan seis millones es importante digamos lo que le preguntaba yo lo pregunto sea lo poquito y sencillito de que depende que salga magenta si las cosas se calienta mucho si hay mucho odio miedo puño a puño viene sale más gente a votar a votar en contra muchas veces a votar a votar por odio por amor por lo que la primera vuelta la gente vota por convicción y en la segunda vuelta la gente o ya vota en contra pero es que van a hacer los dos en contra nacho los de petro van a votar en contra del otro los de los dos y lo que llama es lo que digo yo voto usted yo está muy bien pero es que este mercado peor los que no tenían a esos candidatos como sus preferidos ese es el voto en contra la persona que no le gusta ninguno de los dos pero le gusta uno pero le parece menos malo que el otro vamos a las cuentas cuatro millones de bajardo uno y medio de valgalleras estamos hablando de seis es que pongan el panorama 80% de esos 6 x 8 48 4 millones 800 mil por cuatro se necesitan para ganar la presidencia que el 80% se vayan con petro tendría que ser que petro capturaba casi el 90% de esos 6 millones de que vamos duro le quedamos en un completo pero no es imposible no claro que nada es imposible para eso las estrategias y la campaña pero le queda más duro a gustavo petro por supuesto además porque hay votación bajardista que vas para donde duque nosotros le hemos vivido aquí en medellín acá en medellín antioquia mucho unista votaba por bajar de mucho bajar lista votaba por origen lo que pasa es que está la primera vez que ya se enfrentaban totalmente y ese movimiento de bajar de hace un año y dice para la centro izquierda pues ganó votos en bogotá pero los perdió los perdió digamos en antioquia y aquí lo que es el euridismo ya con esta elección fue consolidarse como el gran elector padre de 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 antioquia desplazando un poco al bajar de de antioquia del presidente